El pronóstico del tiempo Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en este jueves preámbulo al fin de semana. Ya les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy la temperatura máxima estaría alcanzando los 28 grados sin ninguna precipitación y se mantiene parcialmente despejado. Para esta noche la temperatura estaría descendiendo hasta reportar los 17 grados y los vientos estarían alcanzando de 15 a 25 kilómetros por hora y estas ráfagas podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Se mantiene mayormente nublado y para el día de mañana viernes ya inicio al fin de semana máxima que estaría alcanzando entre los 29 grados y por la noche descenderá hasta los 16 grados. También le tenemos toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días. Para el resto del fin de semana regresan nuevamente las probabilidades de lluvias para este sábado máxima, los 29, mínima en los 11 y la precipitación alcanza ya un 20% durante el día, pero por la noche estaría aumentando hasta un 60%. Para el día domingo continúa el porcentaje un poco elevado entre el 50%, máxima en los 14 y la mínima descenderá hasta los 9 grados. Para la próxima semana despejado sin ninguna precipitación y la temperatura máxima estaría alcanzando entre los 30 y los 21 grados y la mínima entre los 20 y los 11. Se le destacó que del día domingo al día martes tendremos una baja en la temperatura, pero nuevamente se vuelven a elevar a partir del día miércoles. Esta es la información del pronóstico del tiempo, pero más adelante regresamos con toda la información actualizada. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, la temperatura en los 20 grados centígrados. Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana de jueves, casi casi inicio de fin de semana, jueves 28 de marzo del año 2019. Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino a través de Super Channel 12. Así es que le pedimos que nos acompañe a lo largo de este espacio informativo a quienes ya nos escuchan también a través de la radio 96.7, la estación Recuerda, una más de Grupo Zócalo. Gracias también por su sintonía en esta mañana aquí en el estudio. Saludo a mi compañera Sonia Anel Pérez de Hoyos. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Entonces, jueves, es casi casi fin de semana. Le deseamos lo mejor. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Super Channel 12. No olvides darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto. También puede dejar ahí sus comentarios. Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba Super Channel guión bajo 12. Y nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Seis de la mañana con cuatro minutos, 20 grados en la temperatura. Decía que es jueves 28 de marzo del año 2019. Y hoy, el Santoral nos marca que hay que felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Dorotea. Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres o están celebrando alguna fecha en especial, como es el caso de todos los habitantes del municipio de Guerrero, Pueblo Mágico, que hoy están celebrando el 318 aniversario de su fundación. Así es que muchas felicidades para este vecino municipio, Pueblo Mágico, por supuesto, hoy en el 318 aniversario de su fundación. Y la cotización del dólar, si usted tiene pensado viajar al lado americano a la compra, en los 17 pesos con 80 centavos y a la venta en los 18 pesos con 20 centavos. Hubo lotería nacional y yo le tengo los resultados. Atención, si usted compró algún cachito de la lotería o rifa entre amigos, el primer premio con 5 millones de pesos para el billete 20 mil 768 cayó en la Ciudad de México repartido en Celaya, Guanajuato. El segundo premio con 400 mil pesos en la bolsa para el billete 33 mil 862. Es decir que el primer premio, los dos números de terminación 68 y el segundo 62. Hay reintegros para los números terminados en 8 y en 2. 6 de la mañana con 5 minutos, 20 grados en la temperatura. Vamos a dar inicio con la información. Arnulfo Campa Marrero, acusado del asesinato de su esposa, fue ya vinculado a cuatro meses de prisión preventiva. Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía, Víctor Gerardo Rodríguez. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que se dictó un plazo de vinculación de cuatro meses a Arnulfo Campa Marrero, de 51 años de edad, que asesinó de dos navajazos a su esposa Marlene Bolaños García, de 34 años de edad, la noche del sábado, en el fraccionamiento año 2000. Sí, el día de ayer fue la audiencia inicial. En esta misma audiencia inicial se solicitó, se definiera sobre la vinculación a proceso. El resultado es que la persona imputada fue vinculada a proceso y se dictó un cierre de plazo de investigación por cuatro meses. ¿Hay datos suficientes, pruebas suficientes de que se demuestra la responsabilidad? Para la vinculación, o sea, para la vinculación, las etapas del proceso por sí mismos van exigiendo estándar de prueba. En este caso, el juez lo determinó que sí existe. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y en los próximos días, personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas van a realizar una serie de exhumaciones en el Panteón Municipal con la finalidad de llevar a cabo la identificación de algunas personas. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que en dos días estarán apoyando a personal de la Fiscalía de Personas No Localizadas para exhumaciones que habrán de llevarse a cabo en el Panteón Municipal para identificación de personas. Sí, nos llevó un oficio en colaboración para dar apoyo a este tipo de operaciones que vienen de oficinas centrales. Estas operaciones están programadas directamente por los grupos especializados. Entonces, nos están solicitando el hecho de que les brindemos apoyo para que ellos puedan hacer su trabajo. Creo que tienen dos hoy y una mañana. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Escuche usted esta historia para que no le ocurra. Carlos N. denunció ante la Fiscalía la extorsión de la cual fue objeto por parte de una mujer a la que conoció a través de Facebook. Ahora ella está pidiendo 25 mil pesos para no publicar en la red un video donde él se desnuda. Un joven de nombre Carlos N. denunció a una joven mujer a la que conoció por Facebook por el motivo de extorsión debido a que primero le solicitó ser desnudada y posteriormente le pidió una cantidad de dinero o lo exhibiría en redes sociales. Sobre una solicitud de amistad por medio de Facebook Messenger, acepté ahí, empecé a platicar con un chaval que dice que se llamaba Verónica y empezó a decirme que dónde era, platicándola normalmente. Después me hace una videollamada diciendo que si la quería ver desnuda completamente. Yo le decía primeramente que no por videollamada y vuelve a decir que sí y se empezó a desnudar ella sola. Empecé a pedir que yo, que se desnudara también. Yo le decía que no, no me desnudé ni nada. Entonces empieza, pues tiene mi carva en el video y empecé a hacer, pues hice un video montaje, un fotomontaje. Y me lo manda por medio de Messenger y me dice que si no le doy tanto dinero va a destruir toda mi vida completa al subir las redes sociales por familia y amigos. ¿Y cuánto era lo que te estaba pidiendo? 25 mil pesos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 9 minutos, pues ahí está este caso. Hay que tener muchísima precaución, no vaya a caer usted también en una extorsión de este tipo. Por otra parte, en otras noticias, José Julio de la Cruz, él es el representante de Taxis Unión, exigió al municipio de Piedras Negras presente pruebas de que su línea de taxis promueven la piratería o, bueno, ahorita están de moda las disculpas. Dice él que, ¿qué le ofrezca una disculpa? Como lamentables, fue como el representante de Taxis Unión, José Julio de la Cruz, calificó las declaraciones del coordinador de transporte municipal, Félix Garza, tras señalar a esta base como ser quien auspició una unidad que prestaba el servicio de manera pirata. Dijo que, como autoridad, debe de ser más responsable con lo que comenta, ya que es muy fácil desprestigiar el nombre de una persona que por años se ha dedicado a trabajar tal y como lo marca la ley. Señaló que las 40 unidades que forman parte de este grupo están debidamente documentadas con sus permisos en regla y que si él tiene pruebas de lo contrario, que las demuestre y si no, que ofrezca una disculpa pública. El concesionario explicó que hace tiempo apoyó a un chofer de Nava que fue injustamente sancionado por la autoridad y que posiblemente el señalamiento sea en ese sentido, pero de ahí a que patrocine o avale el pirataje es algo muy diferente. Lamento mucho esas declaraciones, de veras, me asombra lo fácil que es manchar el nombre de algo de alguien que ha dedicado prácticamente su vida a trabajar, a hacer un nombre respetable y tan simple que es con una equivocación o declaración. Yo pienso que como autoridad debe ser muy responsable de esas situaciones que comenta. Si efectivamente existen en Taxi Unión unidades pirata, yo ruego que me aclaren cuáles son, para inmediatamente proceder. Si no hay en Taxi Unión unidades pirata, entonces pido que se aclare y que se disculpe por involucrarnos en esas situaciones. Estamos abiertos a ustedes y a cualquier otro medio, ahí está toda nuestra documentación. Evitamos en todo lo posible cualquier situación irregular. Ni fomentamos, ni patrocinamos, ni queremos situaciones irregulares. Estamos en contra de las unidades que trabajan de manera irregular. Si se refiere a lo mejor al señor por haber defendido contra los abusos que comete transporte, entonces sí podría ser un patrocinador en ese sentido. Existe una situación donde fui llamado para ayudar a una persona contra la que se cometió un abuso y que no pudo hacerse nada. Ahí sí intervine para evitar que abusaran. Sin embargo, como quiera hicieron lo que querían hacer. Era un taxi de Nava con su concesión, que cargó en Nava, vino y de regreso con el mismo pasaje lo pararon y le quitaron el carro, propiedad de un doctor muy respetado aquí en Piedra Negra. Fuera de ahí, quisiera saber alguna situación, una sola, en la que nos hayamos visto involucrados. Y aún en esa, creo que como ciudadanos todos tenemos el derecho de alzar la voz contra los abusos. Por eso estamos como estamos. Ojalá que podamos aclarar debidamente esta situación. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Seis de la mañana con trece minutos, veinte grados en la temperatura. Vamos ahora con información de la ciudad de Igol Paz. Y es que los agentes de la patrulla fronteriza estarán liberando a migrantes por esta frontera. El sector del río ha experimentado un aumento significativo en el número de unidades familiares detenidas en todo el sector. Este grupo demográfico es un desafío porque no pueden ser devueltos inmediatamente a su país de origen. Los centros de procesamiento de la patrulla fronteriza de Estados Unidos no están diseñados para albergar el número actual de familias y niños pequeños que están encontrando. Debido a problemas de capacidad en esas instalaciones, la actual crisis humanitaria en todo el país, nos ha provocado que la patrulla fronteriza ha comenzado a identificar a detenidos candidatos para ser liberados, posiblemente en Igol Paz, con una notificación para presentarse a sus audiencias de inmigración. El sector del río continuará coordinándose con las partes interesadas de la comunidad local, incluidas otras agencias de aplicación de la ley y funcionarios electos. Pero, ¿qué opina el mayor de la vecina ciudad de Igol Paz, Ramsey English Cantú? Vamos a escuchar la declaración. Solamente en referente a lo que es ese comentario, o lo que es este nueva que salió por parte de la patrulla fronteriza, ayer tuvimos la oportunidad de estar con la patrulla fronteriza de Igol Paz y del sector del río. Las razones por las cuales esos avisos están saliendo realmente vienen por parte de lo que es más del sector, obvio viene lo que es al nivel nacional, pero viene más del sector de El Paso y lo que es de la ciudad de McAllen. Esos dos municipios están teniendo lo que es una gran cantidad de personas que tienen en sus centros de detenciones y en sus centros de patrullas fronterizas. También aquí lo estamos experienciando un poco en la ciudad de Igol Paz. Tienen lo que es una cantidad que sí está un poco más elevada que lo normal, pero el proceso va a ser de que esas personas que están procesados estarán dando lo que es un procedimiento de asegurar la forma de orden y también de que esas personas que están listos para procesarse y esperando lo que es su tiempo bajo lo que es el sistema judírico de los Estados Unidos, estamos viendo de que se van a transferir a otra ciudad más grande. Siendo lo que es ya teniendo sus documentos, ellos tienen la oportunidad ya de tener lo que es ese apoyo por parte de familiares o pueden literal quedarse dentro de los Estados Unidos, pero la mayoría tienen que irse a otros municipios más grandes. Entonces, ahorita lo que se está viendo es de que posible van a llegar hasta San Antonio. Houston, normalmente también se han visto de que han podido transferirlos hasta Dallas o lo que es si no hay suficiente lugar en estos municipios, entonces ya se van lo que es más allá. Pero sí es algo que nosotros estamos manejando y trabajando para mantener ese orden y tenemos el compromiso de la patrulla fronteriza para asegurar lo que es ese procedimiento y de que las personas que se van a dejar dar lo que es por ese libramiento van a ser personas que van a estar tomando sus decisiones de viajar a lo que es hacia otro municipio de más grandes capacidades. Y por esa razón nosotros seguimos con lo que es ese paso y seguimos trabajando con lo que es la ciudad. La ciudad sigue trabajando con la patrulla fronteriza en la manera más adecuada y más capaz para este procedimiento que sigue. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. La temperatura a los 20 grados centígrados es el momento de nuestra primera pausa. Es breve, regresamos con más noticias después de la pausa. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. No te pases. Piedras Negras es tu ciudad. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Pinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. ¡Imagina! ¡Conoce y diviértete en el Museo del Niño, el Chapulín en Piedras Negras! Interactúe en el laboratorio científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares. Cuenta cuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras. ¡Piedras Negras es tu ciudad! ¡Piedras Negras es tu ciudad! El Gobierno de México aplica el programa Precios de Garantía en beneficio de más de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan, produzcan más alimentos y con los excedentes, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx-sader. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Pasión. Se necesita tener mucho corazón y amar esto que es montar toros. Esto es... ¡Guernos Chuecos! Plaza de Toros Monumental Arispe. Sábado 30 de marzo, 8 de la noche. Somos adictos al peligro. Y tú, ¿por qué eliges lo que compras? Porque me gusta más. Porque es lo que más me sirve. Porque es lo que mejor se adapta a mis necesidades. La COFESE. Trabaja para que exista competencia y así tú puedas elegir los productos y servicios que más te convienen. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 20 minutos, temperatura 20 grados centígrados. Todos nos mantenemos con información de la vecina ciudad y es que una mujer de 18 años, residente de San Antonio, Texas, fue detenida en esta frontera luego de ingresar con 30 pastillas controladas y varias dosis de marihuana. Oficiales de aduanas y protección fronteriza asignados al puente 1 pusieron bajo custodia y posteriormente entregaron a elemento del sheriff a una mujer luego de que descubrieron que en el auto en el que llegó a la garita de inspección ocultaba pastillas controladas y no contaba con alguna receta médica. Tiene 18 años de edad y es residente de San Antonio, Texas, pero ha sido canalizada a la cárcel del condado donde enfrenta cargos estatales por la posesión de sustancias peligrosas y de marihuana. Traía marihuana pero nada más personal, bajo dos onzas, pero también traía 30 pastillas de Senex y no traía la receta de doctor, ¿verdad? Como ya he dicho muchas veces yo, que se necesita receta de medicina, cuando son esta clase de drogas de un médico, sino pues es como contrabando de drogas. Si la trajimos para acá en el Tambor City Center, se le van a hacer cargos y estamos esperando que vengan los jueces de paz para que la magistren y le pongan la fianza. ¿Quién es ella? Ella se llama Alana González Valdés. ¿Venía en auto ahí? Ella venía, sí, venía en un mueble y ahí en el puente número uno, como todos saben que a veces que revisan y a veces que no, a veces que tienen sus animales y sus canines y son los que huelen las drogas, ¿verdad? No tengo más o menos los detalles, pero sí ocurrió ahí en el puente número uno. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Un agente de la patrulla fronteriza fue agredido a pedradas por parte de unos migrantes que lograron regresarse por el río para cruzar al lado mexicano. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos asignado a la estación sur de Eagle Pass fue atocado mientras participaba en un operativo de vigilancia durante la noche del pasado lunes. Nuestros agentes fueron agredidos brutalmente mientras diligentemente efectuaban sus funciones policíacas, dijo Félix Chávez, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del río. Este incidente es un ejemplo de las amenazas que enfrentan los agentes de la patrulla fronteriza mientras trabajan para asegurar nuestras fronteras. El incidente se produjo luego de que agentes estaban siguiendo a un grupo de presuntos inmigrantes ilegales cerca de la ciudad de Eagle Pass. Luego de que los agentes detuvieron a uno de los miembros del grupo, los otros emprendieron la huida y se lanzaron al río Bravo. Tras llegar al río, estos individuos comenzaron a lanzar piedras, logrando golpear a un agente en la cara. El agente sufrió contusiones leves, las cuales no requirieron tratamiento médico, más allá de los primeros auxilios recibidos en el sitio. Los atacantes, según la información, cruzaron al río y se fugaron hacia México. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Es más del tema de los migrantes, elementos de la patrulla fronteriza rescataron a un menor de apenas dos años de edad originario de Honduras. Un menor de dos años de edad fue rescatado y auxiliado por agentes de la patrulla fronteriza, luego de que al cruzar con su madre entre un grupo de centroamericanos, sufría de convulsiones en un hecho ocurrido cerca del quemado Texas. Fue la autoridad mexicana la que alertó a la agencia federal estadounidense sobre el peligro en el que se encontraba el menor. Un helicóptero, señala el informe del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, se desplegó al igual que oficiales por tierra hasta que lo encontraron bajo las condiciones señaladas. Lo pusieron bajo cuidado y tras brindarle auxilio médico, lo entregaron a los médicos del Hospital Regional Fort Duncan en Igol Paz. Posteriormente, lo transportaron a una clínica de San Antonio para recibir atención más avanzada, según lo que dio a conocer el jefe del sector en del río de la patrulla fronteriza, Félix Chávez. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Desde la mañana con 24 minutos iba a escuchar usted este accidente, o cómo le podemos llamar, que ocurrió. Y es que el subdirector de la high school de Igol Paz sufrió el ataque de un perro pitbull, pero este perro le ocasionó lesiones en ambas piernas, pero también en sus genitales. Con lesiones profundas de seriedad que ameritaron cirugía, resultó un hombre de 58 años de edad que ha sido identificado como empleado de la Igol Paz High School tras ser atacado por un perro pitbull, un hecho ocurrido a espalda del plantel cerca del cementerio del condado. De acuerdo al jefe de bomberos, Manuel Melo, la víctima tuvo que ser transportada a una clínica local donde lo atendieron de ambas piernas, inclusive de heridas que presentó en sus partes íntimas. Se encontraba una persona caminando y lo atacó un perro pitbull. Este, el, la persona de aproximadamente 58 años de edad recibió varias lesiones en las piernas. Este, si tuvo que ser traslado al departamento de emergencias aquí en Igol Paz, este, las, 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 las cortadas que traigo eran, eran cortadas profundas. Este, y, no, gracias a Dios que no, no pasó algo piador, pero, si eran serias las llamadas, las, las, las lastimaduras. Entonces, en las piernas, básicamente. Ah, básicamente de las piernas para abajo, este, de la, de la, la cintura para abajo. Andaba suelto el perro. Este, tengo entendido que al acudir los muchachos, este, el perro no se encontraba en el área, se había ido. Soltó. Este, este, so, ahorita no sé qué, qué fue de, 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 de ese animal. Este, pero sí se le pide a la gente que tenga mucho cuidado con todo tipo de perro. No nomás con los pitbulls, pero con todo tipo de perro. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. En más información, Juan Rodrigo Baltazar denunció ante el departamento de policía el robo de identidad del que fue objeto y que causó fuera detenido al confundirlo con un criminal. Un residente de esta comunidad acudió a la policía para reportar que fue víctima del robo de sus documentos en piedras negras y ahora alguien está utilizando su información personal para obtener beneficios en el estado de Wisconsin y Kansas City, perjudicándolo en sus ingresos ilegalmente porque, asegura, ha sido detenido debido a que su nombre aparece en el sistema como un criminal. Juan Rodríguez Baltazar Jr. aseguró que se afecta a este tipo de hechos, por lo que hizo el llamado para que cualquier documento que toda persona extravíe lo reporte ante la instancia que corresponda. Y es porque, o sea, la persona que me robó mis documentos los está usando y ahora me está perjudicando a mí en todo, en mi contacto, en todos, o sea, en sus trabajos, en Kansas City y en Wisconsin. Sí, de hecho, pues lo tienen, o sea, que poner cotográfico de drogas y eso me está perjudicando a mí por culpa de él. O sea, por eso ando arreglando esto y, o sea, pues necesitan tener cuidado con todo lo que, con todas sus pertenencias, no déjalas donde sea, porque las personas es para lo que sirven nomás. Esto me pasó a mí en piedras, que, o sea, los dejé en la cajuelita del carro que yo tenía, y ahí fueron y las sacaron y las vendieron y esas las están usando acá. ¿Y te confundieron en el puente, dices? Sí, me confundieron con otra persona. ¿Estuviste en terreno? Sí. Me detuvieron y salí a las 12 de la noche ese mismo día, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hubo una confusión. Ahora, como les dije yo a los oficiales, que primero las huellas y, o sea, checar bien los tatuajes y todo, que chequen bien a las personas. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Regresamos aquí a Piedras Negras en cuanto a la información más importante. Anselmo Elizondo, el director de Obras Públicas Municipales, aseguró que están analizando las anomalías en las que ha incurrido Ferromex en la ciudad con el fin de aplicar una multa ejemplar. Aunque hasta el momento no se ha sancionado Ferromex por la barda perimetral construida sin permiso en las inmediaciones del Puente Negro, el municipio sí emitirá la multa correspondiente por esa y otras anomalías. Así lo aseguró Anselmo Antonio Elizondo Cárdenas, director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, quien agregó que se vienen documentando otras fallas en las que ha incurrido la empresa. Estableció que incluso ya se tuvieron un par de acercamientos con la ferroviaria, tanto a nivel local como en la ciudad de Saltillo, donde además se han buscado acuerdos en diversos conflictos que tiene con la ciudad. Elizondo Cárdenas señaló que la tardanza de la multa se debe a que el municipio busca aplicar una sanción ejemplar para que la empresa no vuelva a faltar el respeto a la autoridad ni a la gente de Piedras Negras. En el tema de la barra, repetimos, estamos nosotros ahorita viendo todo lo que incurrieron, en las faltas que incurrieron. ¿Pero ya tuvo un acercamiento el ferroviario? Sí, ya tuvo un acercamiento el día, estuvimos con ellos en Saltillo, estuvimos aquí, están proponiendo y se está analizando el caso al fondo. En su momento será, yo creo que una rueda de prensa, cuando el alcalde así lo llega y él ya de una forma oficial, seria, entonces se van a anunciar los acuerdos ya firmados. ¿Se va a sancionar sí o no a la empresa? Sí, sí, te repito, se va a sancionar a la empresa. Nada más estamos viendo que no se nos escape nada de lo que incurrieron para que esto pase a ser un beneficio de la ciudad. ¿Verdad? Nosotros, de nada sirve yo presentar una multa de, o sea, cinco mil pesos, por decirte una, y luego con esto, bueno, pues mañana me hacen otra barra, ¿no? O sea, no queremos que se vuelva a repetir esto. Entonces tiene que ser de una manera inconsciente, se tiene que hacer en un ABC para jamás volver a tener una falta de respeto a la autoridad aquí en Perder. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 31 minutos, 20 grados en la temperatura. Tiempo de pausa. Enseguida regresamos con más información. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute, te ofrece nuevo curso dosificado de inglés. Nos ajustamos a tu tiempo y a tu bolsillo por 900 pesos al mes, con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizada, cuatro horas de prácticas semanales, y al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Ya no tienes excusa. Ven con nosotros e inscríbete. Garantía SANE. Informes al 783-2415-678-271-37. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. Tu ciudad despierta todos los días, y en ella miles de corazones que trabajan para transformar la ciudad que todos queremos. Piedras Negras es el espacio donde vivimos. Aquí nos enraizamos, crecen nuestros sueños, nuestro amor y nuestra cultura. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros. Donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al correo de tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. Sin más, juntos mejoramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias instaladas! Llámanos para programar una visita y que conozcas las casas. Teléfonos 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com. Fraccionamiento Los Laureles. Plácido Domingo, le canta Torreón. Este jueves 4 de abril, a las 7.30 pm, en Plaza Mayor de Torreón. Disfruta del talento de Plácido Domingo, acompañado por la agrupación coahuilense, la Orquesta Filarmónica del Desierto. Entrada libre, puedes llegar a partir de las 5 de la tarde. O bien, boletos disponibles en Superboletos.com. Donativo, 2.000 pesos a beneficio de los programas del DIF Coahuila para operaciones cocleares. Plácido Domingo, le canta Torreón. Con grandes espectáculos. ¡Fuerte! ¡Coahuila es! Son las 6 de la mañana con 35 minutos, la temperatura en los 20 grados centígrados. Vamos con más noticias. El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras, quien es Eduardo Castañeda, dio a conocer que las operaciones se han visto afectadas. ¿Y sabe por qué? Pues por el desfaste del horario de verano. El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Eduardo Castañeda González, reconoció que la implementación cada año del horario de verano afecta las operaciones de los socios del organismo ante el desfase de una hora que la frontera tiene con el interior del Estado, lo que los obliga a hacer una serie de ajustes. Explicó Castañeda González que mientras las operaciones en la frontera, incluyendo las importaciones y exportaciones en la aduana, inician a cierta hora, las empresas clientes de la Asociación en el interior de la República entran a trabajar a una hora distinta. El dirigente de la Asociación de Agentes Aduanales mencionó que entre los ajustes que se tienen que hacer es el de modificar el horario de trabajo de personal involucrado en las áreas de importación y exportación para que durante las tres semanas que se prolonga el horario de que verano se atienda adecuadamente a los clientes. Las empresas que habitualmente manejamos del interior del país, pues obviamente entran a trabajar en una hora distinta a la de nosotros. Más sin embargo, nosotros tenemos que ajustarnos a estos horarios y lo que hacemos es correr, defasar al personal para poder dar el servicio. Actualmente nosotros estamos saliendo generalmente a la hora en que están saliendo de trabajar las empresas que están en el interior del país. Tenemos que ajustar esos horarios porque la operación no para. Nosotros tenemos que seguir cruzando y para poder cruzar las mercancías tenemos que estarlas supervisando y coordinando con los auxiliares de operaciones sanales de las empresas y ellos son a los cuales nos debemos y tenemos que ajustarnos a dichos horarios. Sí, obviamente una hora es muy importante porque básicamente nos afecta sobre todo por la tarde. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Parte de los estragos de este horario de verano. Pero bueno, cambiando de información, Juan Alfredo Botello Najra, coordinador del Servicio Nacional del Empleo, dio a conocer que el gobierno estará implementando un programa de apoyo al empleo mediante el cual se estarán entregando becas y un seguro médico contra accidentes. El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Najra, dio a conocer que sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos González, y del director de Desarrollo Económico, Javier Berain, para darles a conocer el programa de apoyo al empleo. Dijo que el gobierno del estado estará apoyando mediante un curso de capacitación y el pago de un salario mínimo por un mes a todas aquellas pequeñas, medianas y grandes empresas que estén por contratar personal. Comento que otra ventaja de esta beca es que se incluye un seguro provisional contra accidentes, por lo que los empresarios no tendrían que registrar de manera inmediata el seguro social a sus futuros trabajadores. Ayer convocamos ahí, nos hicieron el favor de acompañarnos en la Cámara de Comercio, precisamente el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos González, e invitamos a Javier Berain, de Desarrollo Económico, con el propósito de darles a conocer un programa de apoyo al empleo que está vigente, que está por iniciar. Prácticamente ya estamos iniciando este programa, que es en apoyo. Este se dirige precisamente a micros y medianas empresas. Va dirigido a las empresas que van a contratar, y aprovecho este medio que siempre nos apoya para difundir lo que hacemos, para invitar a los pequeños y medianas empresarios que van a contratar a algún personal de nuevo ingreso, que aprovechen este programa. Este programa consiste en darles la beca a las personas, la beca por el periodo de capacitación. En el primer mes de capacitación se les otorga este programa de becas, donde se les otorga el salario mínimo, que es el salario mínimo actual de la frontera, en lo que se capacitan. Además de eso, ellos pueden, más bien, no es necesario que los incluyan al Seguro Social de manera inmediata, puesto que este programa de becas viene y también abarca un seguro provisional durante ese mes de capacitación, contra accidentes para los trabajadores. De tal manera que es en beneficio de las empresas que se ahorran ese sueldo del primer mes en lo que capacitan al personal. Y en ese consistió la reunión de poder hacer difundir hacia todos los socios de la Cámara de Comercio y a través de Desarrollo Económico también que les hagan saber a los comerciantes o empresarios o de oficina para que se integren a este programa. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 20 minutos, las 7 de la mañana, los días miércoles y jueves, en el DIF, un municipal está realizando, en coordinación con el Instituto de Visión de Montemorelos, Nuevo León, una brigada para prevención de enfermedades visuales. La información la dio a conocer la Coordinadora de Bienestar Social, Mirta Lavarrera. La Coordinadora de Bienestar Social del municipio de Piedras Negras, Mirta Lavarrera Tamés, dio a conocer que los días 27 y 28 de marzo, el DIF municipal, en coordinación con médicos de Montemorelos, Nuevo León, realizan una brigada de prevención de enfermedades de la vista. Barrera Tamés dijo que las personas interesadas en este examen pueden acudir al Centro Comunitario Ejército Mexicano, ubicado sobre la calle Morelos de la Colonia Mundo Nuevo, a un costado del gimnasio municipal Beto Estrada. Agregó que cuentan con el apoyo de al menos cinco especialistas que toman cerca de 30 minutos por persona, ya que es una valoración profunda. Son problemas sumamente fuertes, no nada más para detección, para medir y poder usar lentes, sino para aquellas personas que tienen un problema más serio. Una vez que sean detectados, se podrán realizar las cirugías que sean necesarias para poder detener su mal en la ciudad de Montemorelos a un costo sumamente bajo. Entonces, asimismo, se les apoyará también con el traslado a esta ciudad para poder realizar sus cirugías. Dijo que en caso de requerir alguna cirugía, también recibirán apoyo para el traslado a la clínica ubicada en Nuevo León. Con edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Dariela Macías. Vamos a darle lectura a algunos de los mensajes que nos envían esta mañana. Nos preguntan, dice, bueno, es que ni al caso, pero bueno, dice, quiero, primero dice, buenos días, quiero mandarles saludos a Mario Maribel y William de la Deportiva de Lupita allá en Nava. Buenos días, gracias por mantenernos informados. Dice, ¿habrá clases hoy? Es el último jueves del mes. Hoy sí hay clases. Los viernes, cuando es el último día del mes, se realiza el consejo técnico y no hay clases. Pero hoy, ni la temperatura, ni nada, nada hay para evitar que haya clases. Así es que hoy actividad escolar normal. Dice, buenos días, solo para reportar una lámpara en Real del Norte, calle Andrés Aguirre, en frente del 812. Gracias, estaremos haciendo lo propio. Dice, hola, buen día, un favor, ¿podrían felicitar a mi nieto Mateo Alejandro Aguirre Herrera, que hoy está cumpliendo un año? Dios lo bendiga hoy y siempre de parte de sus abuelitos. Gracias, ahí está el saludo para el cumpleañero del día de hoy. Dice este mensaje, buenos días, manden saludos a Miguel Ángel Estrada Adame y Oscar Mata, que siempre están viendo las noticias cuando se están preparando para irse a la secundaria. Ahí está, pues que les vaya muy bien el día de hoy. Y este mensaje en relación a la nota que pasábamos sobre una persona que está siendo extorsionada, con un video, bueno, para no subir un video donde él se desnuda, dice, hola, buen día, con respecto a lo de la extorsión de las mujeres bonitas, necesitan tener mucho cuidado. Esas mujeres de Facebook son tremendas, la verdad, a mí ya me han extorsionado como tres veces, dice esta persona, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Y pues muchas personas que nos dicen muchas gracias por toda la información que les enviamos. Recordar que esta comunidad es para mantenerlo así, bien informado, con las portadas de periódicos Zócalo de Saltillo, Monclova, Piedra Negra, Zacuña, el pronóstico del tiempo, los números ganadores de la lotería y cualquier otra situación que usted desee conocer. Es parte de lo que nos comentan en el Centro de Mensajes. Vamos ahora a la transmisión en vivo de Facebook. Tenemos mensajes, por ejemplo, nos saluda Juan Antonio Hernández Santos, Mayra, como cada mañana también nos saluda, Nicolás Contreras, Irma Puente Carrillo, saludos desde la Villarreal, Chiquilla Estrella, Irma Martínez, Rita Ramírez, nos está saludando desde Chicago. Saludos, Adrián Nolasco, Juani Alaniz de Cano, quiere, si le mandamos saludos, dice a mi hijo, Emanuel Gámez Mandujano, que hoy está cumpliendo años de parte de su mamá y sus hermanas, Gabriela, Ariana, y un saludo para su esposo, dice César Cano. Estamos viendo las noticias acá en Acoros. Saludos a Coros. Ayer anduvimos repartiendo unos volantes por parte de Super Channel 12 y, bueno, la gente, la verdad nos sorprende porque tenemos bastante, bastante audiencia. Estoy muy al pendiente porque así vamos a andar todos los conductores de los noticieros de Super Channel casa por casa entregando los volantes, sobre todo dándole a conocer cómo puede reprogramar su televisión, porque hemos recibido muchos mensajes donde muchos no ven la señal debido al cambio que hicimos del transmisor, así que es muy fácil para reprogramar su televisión. Daniel Martínez, Vanessa Leija, Guadalupe Lozano, Juan Navarrete también nos está saludando. Nos están preguntando que dónde van a ser esta brigada para prevención de enfermedades visuales. Bueno, va a ser en el centro comunitario que está a un lado del Beto Estrada y en este centro comunitario donde se van a estar llevando a cabo esta brigada de prevención de enfermedades visuales. Ingeniero, nos preguntan, bueno, más bien nos comentan, dice el Consejo Técnico se corrió para el viernes 5 de abril, no será mañana, entonces mañana hay clases a lo que nos dice esta persona. Clases normales. Fíjate que ayer sí ha habido controversia, incluso, bueno, yo doy clases en el SECATI, ayer todavía no me podían confirmar si se iba a ir a ver o no. Yo anoche le preguntaba a mi hijo y él me decía que les habían dicho que sí tenían que ir, pero que nada más iban a ir una hora. Entonces, no sé por qué no han avisado con tiempo. Vamos a preguntarle al profesor Aarón. Sí, ojalá que nos pueda decir, porque sí ha habido controversia. Se supone, y el calendario lo marca, que los consejos técnicos son el último viernes de cada mes, o sea, es el día de mañana. Por eso es que lo estábamos confirmando por el calendario escolar que queda establecido. Pues ahí está este mensaje. Ojalá que el profesor Aarón Rodríguez de Lara nos pueda confirmar para nosotros poderles informar correctamente. Seis de la mañana con 46 minutos rápidamente. La última pausa, enseguida regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco, donde se genera confianza Para puntual tu impuesto predial Y así Piedras Negras se fortalece Aprovecha el 5% de descuento del predial en marzo Realiza tus trámites en www.piedrasnegras.gov.mx O ven a la Tesorería Municipal de lunes a viernes De 8 de la mañana a 4 de la tarde Y en módulo Soriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde ¡Paga tu predial! Piedras Negras Es tu ciudad Haz turismo en Coahuila En Magic Coahuila Visita nuestros 7 increíbles pueblos mágicos Vive intensas aventuras en Arteaga Admira la biodiversidad de Cuatrociénegas Y los paisajes de Viesca Conoce la historia de Candela El legado de Guerrero Y los vestigios paleontológicos de Musquis O disfruta de un exquisito vino En Parras de la Fuente Haz turismo en Coahuila Por su encanto mágico Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es En 10 minutos las 7 de la mañana Vamos con más noticias Norma Treviño Ella es la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes Les dio a conocer que Gracias a un evento deportivo Denominado Copa Coahuila Que está organizando el Instituto Cumbres y Alpes El próximo fin de semana Podrían tener una ocupación hotelera Aquí en Piedras Negras De un 80% La presidenta de la Oficina de Convenciones Y Visitantes de Piedras Negras Norma Treviño Dijo que esperan una ocupación hotelera De al menos un 80% Durante el próximo fin de semana Debido a un evento deportivo Organizado por el Instituto Cumbres y Alpes De Piedras Negras Al que asistirán al menos 3 mil personas Agregó que no solo los hoteles Sino otros negocios de diversos giros Se ven beneficiados con este tipo de eventos Ya sean deportivos, religiosos o de negocios Así es, pues Muy agradecidos acá Por parte de la OCB Y de todos los hoteleros Y bueno Que hay muchos negocios Que se benefician con esta Llegada de estas familias Que vienen a Piedras Negras Muy agradecidos con el Instituto Cumbres y Alpes Que organizaron esto Aquí en nuestra ciudad Eso pues nos ayuda siempre A seguir teniendo y recibiendo Visitantes Y que Pues que conozcan Piedras Negras Los lugares turísticos Los lugares donde Ellos van a estar haciendo deporte Que más que nada Va a ser ahí en el mismo instituto Y pues todos estamos participando De alguna manera La OCB Apoyándolos en lo que Lo que necesiten Y ellos pues también apoyando A traer turistas A los hoteles Pues tengo entendido Que llegan alrededor de 3 mil personas Porque vienen con los niños Y las familias Y todo Sí Van a tener muchos Muchos juegos ¿No? Todo este fin de semana Este empieza el viernes En la mediodía Y termina el domingo Entonces este pues Vamos a tener Un fin de semana De fiesta Aquí en nuestra ciudad Pues mira Yo creo que Aproximadamente Vamos a llegar A un 80% De ocupación Más los turistas Que tenemos Del fin de semana Este así es que Bueno va a ser Muy benéfico ¿No? Para toda la ciudad Con edición de Tomás Escareño Para Super Channel 12 Dariela Macías Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Ocho minutos Para que sean ya A las 7 de la mañana Y en este momento La temperatura Alcanza los 20 grados Para nuestra ciudad De Piedras Negras En el pronóstico Actual Para nuestra frontera Se espera Que el día de hoy Jueves Preámbulo Al fin de semana La temperatura máxima Esté alcanzando Los 28 grados Sin ninguna precipitación Pero tendremos Un día ventoso Y también parcialmente Despejado Para esta noche Estaría descendiendo La temperatura Hasta reportar Los 17 grados Se mantiene la nubosidad En aumento Para el día de mañana Viernes Ya inicio De fin de semana La máxima temperatura Alcanzará los 29 grados Y por la noche Descenderá Hasta los 16 Nuevamente Regresan estas probabilidades De lluvia Para el día Sábado y domingo Y la máxima temperatura Estaría alcanzando Entre los 14 Y los 29 grados Y la mínima Entre los 9 Y los 11 El sol en todo su esplendor Tanto para piedras negras Como para igual pas Excelente para cualquier Actividad al aire libre Este es el reporte Del pronóstico del tiempo Le deseamos que tenga Un excelente día Micare presentó El pronóstico del tiempo Vamos rápidamente Con la actividad Que registra El puente internacional Número 2 Que hoy A esta hora de la mañana Presenta importante Carga vehicular Prácticamente a la mitad Del cruce De vehículos Para llegar A los Estados Unidos Últimos mensajes Dice Guadalupe Lozano Que manda saludos Para el municipio De Nava Vanessa Leija Dice Que nos ve Desde Nuevo Laredo Mandar saludos A Elvira Leija De Montoya De la colonia San Joaquín Dice saludos A todo Piedras Negras Y Rosario Rosas Rosita Dice saludos Al doctor Oscar Rojas Dice que Va De visita Ah Que nos visita Desde México Ahí está el saludo También nos saludan Desde Celaya Guanajuato Y Chicago Illinois Y bueno Están también preguntando Y haciendo una aclaración Del calendario escolar Sobre el consejo técnico Pero Ángel Tiene ya la información Efectivamente Lo comentábamos Hace unos momentos Aquí Que bueno Estamos acostumbrados Quienes no Estamos relacionados Familiarizados Con el tema escolar Que los viernes De último De cada mes Se da el consejo técnico Sin embargo Le agradecemos A esta Y también Agradecemos A profesor Aarón Rodríguez De Lara Jefe Los servicios educativos Quien nos aclara Dice el próximo viernes 5 de abril Será el consejo técnico Y los alumnos Irán la próxima semana Una hora Para una clase pública Será aprendizaje Entre escuelas Todos los docentes Bueno Dice Solo la escuela De la zona Que resultó sorteada Es la que necesita Que sus alumnos Vayan a una hora Para apoyar a su docente Para la revisión Los demás Tendremos que Seguir Con actividades Pendientes Así es que Ahí está la aclaración Quiero pensar Que también Esta persona Es docente Porque está muy bien Enterada Si está muy bien Enterada Pero si hay un poco De confusión Así es que mañana Aunque algunos Van a ir solamente Una hora Así una hora A clases Pues si van a tener Clases Y el consejo técnico Será para el próximo Viernes 5 de abril Ahí está aclarada Esta situación Y de esta manera Hemos llegado ya Al final de esta edición De Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Gracias de verdad Por su preferencia En esta mañana Quédese con Red 2 Los hechos a detalle Hector Sergio Barbosa Ruiz Tendrá como siempre Un programa muy interesante Sonia Anel Pérez de Hoyos Sabrina Rodríguez Ángel Robles Estrada Le decimos gracias Que tenga usted Un excelente jueves Lo esperamos mañana En punto de las 6 Tendrá como siempre 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 Tendrá como siempre